He cambiado el nombre pero sigo siendo el mismo Me grito en la toca de Bellavita, Cartago el Kisco La VGL ya no está y aunque ya no es lo mismo Cada año bajo el brazo traigo un nuevo disco Niño te ves tan lindo, mandándolo por imbo Te dejo el visto, lo siento yo gobierno el kingdom Tu rap sigue en prekinder, debería estar extinto Por intentarlo tanto y no pillar el ritmo Registro y no lo digo por egocentrismo Estás ciego si no lo ves, tienes astigmatismo Con mi opía negro estoy demasiado lejos De toda tu mala vibra, de tu envidia y tu complejo Viejos nos juntamos, somos agua y aceite Yo tengo flow en cada show que doy me gano un hater Un par de groupies y el cartel de excelente Exactamente quince años después sigo vigente ¿Quién me habla de rap si no conoce na' ¿Quién me habla de trap si vos no soy gang? ¿Quién me habla de vida si aún no crece crío? Mira como rimas, ese flow es mío Tienen como treinta y piensan como de once Invierto, multiplico, fumo a tose, tose En San Antonio te traje de vuelta el bumba Mientras usted un pelotón de science super Blas y ya no líderes de la get the fuck Con mi copa legend todos es un pro 2015 FV manso block No eran un yorkino negro, droga y glock Algo similar a la resurrección Tu movimiento ellos mierda por los toys No somos seguidores, somos líderes El diablo mato al santo, ya lo liberé Voy como un fenómeno, el nueve en la espalda Tirando barras como si fuera su bata Dame ese ritmo y lo hago mío Dedicado a mi hermanito que están escondidos Yo siempre adicto a una llamada, estamos listos Así tirando esa palabra brota al micro Llegó mi tiempo, mi línea es fuego, solo con verbo Te vuelo el seso, te vuelvo preso Lo ves difícil pero esto es fácil Para el que sabe, no para el que es frágil Esos gentes están cuenteados con el traffic Pero después lo ve y colaborando con los ratis Yo no hablo bullshit ni doy consejos Rapeo vida y me hago viejo Estoy lejos de olvidar de donde vengo Te espero por mi yeto en la esquina de Corner Nigger Te espero por mi